Y en otros temas, una marcha encabezada por la Casa de la Mujer llegó hasta el Comando Departamental de la Policía para exigir agilizar la búsqueda de personas desaparecidas. La marcha es pidiendo, digamos, aceleridad en los casos de todas estas personas desaparecidas, ¿no? Mayormente mujeres entre 12, 13 a 22 años que están totalmente desaparecidas, no se sabe nada. Llegar a nuestra casa y saber que nos falta un hijo es algo desesperante y con estas autoridades que no hacen nada. El gobernador crea el Consejo contra la Trata y el Tráfico para que de una vez hayan los presupuestos y los proyectos suficientes. Hace dos años y medio que tenemos la ley y aún estamos en pañales en Santa Cruz. Por eso sucede lo que está pasando ahora en nuestro departamento. Ya está ya el colmo de trata y tráfico de personas ya en Bolivia. Queremos que eso desaparezca de acá. Tenga la seguridad de que a la policía le vamos a dar una respuesta inmediata a lo que es esta desaparición de personas. Para empezar, me decían que no hay equipamiento en las oficinas de ahí. Estoy dispuesto de que vayan ocho personas inmediatamente sean destinadas a ese lugar. Estoy disponiendo de un vehículo que vaya a esa oficina para que se movilice esa gente y todos los otros requerimientos que se pueda hacer lo vamos a hacer.